No de nada, Cristina y yo no tengo nada preparado porque quiero hablar nada más de todo. Realmente el corazón agradecerles a las esposas de los secretarios y secretarios, creo, esposas delegados aquí con nosotros, que se van a sumar el día de hoy a que Cruz Roja siga realizando su misión, generalmente salvar vidas en la comunidad. Esta gran institución es un pilar para el crecimiento de esta gran ciudad y me atrevo decir gran institución porque Cruz Roja es tan grande como el Honorario Cuerpo de Bomberos, la Secretaría de Ciudad Pública Municipal, son las instituciones que mantienen la seguridad y accidentes en tiempos de emergencia y no podemos dejar la cagada. Entonces el día de hoy ustedes van a contribuir con sus esposos, con los colaboradores de sus esposos, a que les digan, sigan adelante porque no podemos dejar ni cagada, que sean las más importantes y no podemos dejar que se venga el quiso, ya que cada año, y ella está aquí, es más difícil la población de fondos. Y Tijuana es una ciudad muy noble con las formaciones civiles, tenemos muchísimos, creo que es la más importante a nivel nacional, pero creo que Cruz Roja nos la debemos tomar un poquito diferente porque no hay necesidad que hacer el trabajo que hace Cruz Roja en Cuba. El día de la institución, el día de la institución, obviamente el doctor Rezarán como presidente, y conoce la necesidad de la institución. Este año nos donaron el ayuntamiento por recurso de la ciudadanía dos billones de pesos y dos ambulancias, que esperemos que lleguen en un par de semanas, yo quiero hablar con el doctor Rezarán, porque nos quiero realizar la aportación y la compra de las ambulancias. Quiero llegar seguramente a seguir con los servicios de calidad y calidez que realizamos en la institución. Necesitamos seguir apoyando, a los que parezco bien corrayados, pero no hay otra. Sobre todo porque hoy es un día especial, porque hoy el voluntariado DIF, que está forrado por esposas, por madres, por hermanos de funcionarios, por grandes amigas, pues nos sumamos el día de hoy a esta noble causa. Somos un equipo, los que estamos aquí, las esposas de los funcionarios, nosotros creemos en la familia, lo refrendamos cada día. Sabemos lo importante que es la estabilidad en un hogar, sobre todo el respeto y ser transparente. Sabemos que eso a nuestros esposos los lleva y a nosotros por un buen camino. Hoy el trabajo voluntario que se hace en DIF por parte de todas nosotras, de todas ellas que lo hacen por amor a Tijuana y que lo hacen también por amor a su familia, lo ponemos en Cruz Roja que nos necesita a todos. Igual que el voluntariado de las damas de Cruz Roja, ahí está Tatiana, están todas, no quisiera omitir un nombre, lo hacemos como la mayoría de los tijuanenses, lo hacemos con el corazón. Todos nos convertimos en familia al llegar a esta ciudad, donde el vecino se convierte cuando no conocemos a nadie en el tío de nuestros hijos, donde el compañero de trabajo con tantas horas que estamos juntos se convierte en nuestro hermano. Hoy los invito para que trabajemos juntos por la familia de Cruz Roja. ¿Cuántas veces escuchamos el sonido de una ambulancia? Hay quien se persigna, hay quien dice, Dios mío que le vaya bien a quien está en la ambulancia, sin saber quién va en ella. Cooperemos cada quien con lo que pueda, con lo que podamos, para seguir teniendo la mejor Cruz Roja del país y saber que quien va de paciente, sea conocido o no, pero es familia, porque es tijuanense, está teniendo la mejor atención. Pero sobre todo hagamos, como lo hace esta administración, un ejercicio de solidaridad, de apoyarnos los unos a los otros. Hay muchas asociaciones, hay muchos proyectos, pero la primera respuesta es y siempre será Cruz Roja. Muchísimas gracias. Gracias. Así como dicen, mamá contenta, todos contentos, esposo contento. Gracias. 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 Oye, Edgar, perdón... Nos va a llenar el... La alcancía. Gracias. 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 Bueno, y la mía podría pedir un mi marido. Bueno, ¿quieren presionarle? ¿Es el que es posado o qué? ¿Cómo tiró? Ahí viene Carlos, mira ahí. ¿Queremos? ¿La tarjeta? ¿Queremos ver? ¿Queremos ver? No hay alguien no la pido para Carlos. No, yo sé. Este es para la alcancía. No, el otro también. Lo que hemos dejado, la gruja roja de ducible impuesto. Espérame, espérame. Un momento, un momento. ¿También? No, va a tener que poner otro. ¿Cuál, oye? Otro, porque no se grabó. No se grabó. Es que está gordo. Espérase, espérase. Oye. ¿Qué llevadilla? ¿Por qué dices que la corroja de Tijuana está entre las cinco? Esa mejor. Es que no quiero tampoco hacer nada. No, no, no. Es que es modesto, pues. Y a ver, tiene que ponerle otro paquete. No, no, no. No se vio, no se vio. Otro, otro, no se vio. Otro, otro, otro. No se vio. Gracias. Ahí estamos. Y las ambulancias. Ahí están. Gracias, compañeros. Ya, ya sé, ya. Esas ambulancias y el dinero. El dinero. ¿Para cuándo? ¿Cuándo? ¿Para cuándo la entrega del dinero? Este mes. Este mes son dos millones de pesos. Adicionalmente, las dos ambulancias equipadas, pues, en cuanto las que tienen de fabricar. Y hay que decir lo que sea, que el fabricante más grande de ambulancias está aquí en Tijuana. ¿Hay muchos? ¿Tiene, gente? Un bote. ¿Otro? 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 Ahí está. Una, dos. Ahora sí, acá. Ya va. ¿Qué número quede? ¿Listo? ¿Una más? Una, dos. Hay en un bote para que se desbloque. Gracias.